Hola que tal familia de Irizum México, en este vídeo te tenemos otro tema acerca de un unboxing, es el paquete cuídame. Si te interesa cuidar a tu bebé, acompáñame al siguiente tema. En ocasiones no nos preguntamos qué es lo que debería de tener para poder cuidar correctamente a mi bebé. Es muy importante que sepas que aunque esos pequeñines ocupan pocos cuidados, es muy importante que estés preparado. Y por ello tenemos el paquete cuídame. Este paquete incluye diferentes productos que te podrían ayudar para bañarlo y además para darle tratamientos posteriores a su salud. Así que vámonos por partes y vamos sacando de uno por uno. Mientras continuamos con el unboxing, vamos a dejar por aquí a nuestra Irizita, que más adelante me van a adivinar de qué color es. Vamos a dejarla por aquí. Y bueno, como te lo adelanté, este paquete incluye algunos productos para poder bañarlo correctamente. Así que no podía faltar el shampoo. Este shampoo, esa base de avena, es de la marca propia Irizum México y está diseñado especialmente para ir bebés. Y aunque incluye un cepillo de bambú, no te confundas, no es para lavarle sus dientitos y no es para lavarle a él todo su cuerpecito. Bueno, sabemos que la forma correcta de bañarlo es utilizando un cepillo que sea de cerdas suaves. ¿Cómo lo hacemos? Colocamos un poquito de shampoo en su agua, hacemos mucha espuma y posteriormente con el cepillo lo tallamos de adelante hacia atrás. En el sentido contrario a sus cuas y lo hacemos unas dos veces para que pueda quedar súper limpio. Y además estamos incorporando un producto que es para bañarlo también. Es un shampoo sólido, es hecho un shampoo muy bonito porque tiene la forma de uner y beber. Lo pueden ver, está muy lindo y funciona exactamente que un shampoo líquido. Ya saben que toda esa tendencia de productos naturales y con una menor cantidad de desechos es muy importante para nuestro medio ambiente. Así que ya lo incluye. Y además para poder hidratar su piel posterior al baño tenemos un aceite hidratante para sus cuas. Tiene un puentagotas así que al momento de abrirlo lo podemos colocar de forma muy precisa en sus cuas. Sabemos que ellos no pueden hidratar su piel correctamente así que hacerlo nosotros nos va a ayudar a que tenga una muy buena salud. Además de todo esto, es importante que sepas que tu orejito se tiene que desparasitar de forma interna y externa cada seis meses. Y es por ello que te incluimos ambos productos. Un desparasitante interno y uno externo. ¿Cómo se utilizan? De forma muy sencilla. De este utilizamos un mililitro por cada kilogramo de peso. Si nuestro orejito pesa 500 gramos, utilizamos 0.5 mililitros. Pero recuerda que si tienes dudas puedes enviarnos un mensajito y con mucho gusto te ayudamos. También tenemos uno externo. Ese es mucho más sencillo porque únicamente se abre y... Ponemos un poco de spray en sus puas. Recordemos que son medicamentos que son avalados para el hícitos así que no te preocupes. De igual forma siempre recomendamos visitar a tu veterinario. Sabemos que una opinión al tener cerca a tu orejito de un especialista es mucho más recomendable. También te incluye una pelotita con cascabeles para que tu orejito pueda estar sano. Recordemos que la salud no solo es por dentro y por fuera sino también la parte emocional o de energía de tu orejito. Tener un elemento que ayude a bajar el estrés y nivelar sus cargas físicas es muy importante. Así que un juego como este le va a ayudar mucho. Sabemos que México es un país de climas diversos así como toda Latinoamérica. Es muy importante tener una placa térmica que nos pueda ayudar a regular la temperatura. Aunque muchas personas recomiendan los focos, la verdad es que no son tan buenos. El principal motivo es porque el foco calienta todo el ambiente. Así que el hícito no puede decidir si quiere irse a la zona fría o a la zona caliente debido a que todo va a estar caliente. En cambio la placa térmica libera calor solo en una zona y le licito si tiene frío se va a la zona fría. Perdón, si tiene frío se va a la zona de la placa térmica. Pero si tiene calor pues se mueve a una zona diferente. Así que por ello ya incluye la placa térmica. Este paquete está disponible para enviarse a todo el país de forma directa. Llega hasta tu domicilio. Incluso si nos ves desde otro país te podemos utilizar un envío internacional. Ya contamos con ellos. Así que si te interesa déjame en la parte de los comentarios y vámonos a una sección que es nueva. En esa sección hacemos un post en nuestras redes sociales. En este caso fue nuestra página de Facebook. Si aún no nos sigues por favor hazlo. Te dejo en la parte de abajo nuestro enlace. Y te invitamos a que nos pongas una foto de tu serie bebé. Vamos a leer los usuarios y vamos a colocar todas las votitos de ustedes y sus serie bebés. Así que vamos a verlas. ¿Qué les pareció este video amigos? Recuerden que nos encanta leer sus comentarios y también si tienen alguna duda, alguna sugerencia de otro video con muchísimo gusto lo atendemos. En esta ocasión queremos mandarle un saludo muy especial para Andy de la Garza. Un saludo Andy. También para Ángel Samuel Sánchez. Un saludo Ángel. Y también para el Blinky. Un saludo Blinky. Es muy importante que sepan que hay una especie rara de dimensión, espacio, tiempo en nuestro canal de Erizo México. Grabamos cada semana pero vamos postergando algunos videos para que puedan salir a tiempo. Así que si en ocasiones no te mandamos un saludo en el siguiente video, no te preocupes, no te estamos ignorando. Únicamente va a tardar un poquito más en salir tu video, pero espéralo. Así que si aún no estás suscrito, por favor, háblenlo en la parte de abajo. Mi nombre es Alex Serrano y les tengo un reto. ¿De qué color creen que sea este heri bebé? En muchas ocasiones se equivocan. Así que vamos a ver qué tan amantes de los heri bebes son. Y nos vemos hasta la próxima.